El Sevilla Fútbol Club recibe en la jornada 24ª al Athletic, un rival que llega bajo de moral tras ser apeado en la Europa League al caer el pasado jueves en Bruselas por 4-0 ante el Anderlecht. Mejor le van las cosas a los de Caparros en la competición doméstica, donde no pierden de vista los puestos europeos, son séptimos con 36 puntos a uno del sexto, el Mallorca. Aunque a decir verdad los Leones han bajado en cierta medida el listón, pues comenzaron ocupando puestos Champions y cuajaron una gran primera vuelta. Ahora llegan al Ramón Sánchez y Juan después de haber cosechado dos victorias en los últimos cinco encuentros, ambos triunfos en San Mamez, donde se encuentran más fuertes los de Caparros. Al Sevilla Fútbol Club se le da ciertamente bien el conjunto vasco en casa, pues de los 65 encuentros que han disputado, siempre en la máxima categoría, el conjunto nervionense ha cosechado 39 victorias, 17 empates y solo ha caído en nueve ocasiones. La última derrota fue la 93-94, donde el entonces conjunto de Jupp Henke se impuso al de Luis Aragonés por uno a tres. A partir de ahí, Sevilla y Athletic se han medido en doce ocasiones. Los nervioneses no han perdido ninguna de ellas, cosechando cinco empates y siete victorias, seis de ellas desde la 2003-2004 en adelante de forma consecutiva. Además, cabe resaltar que tres de esos triunfos han sido con goleadas. En la 2006-2007, el Sevilla Fútbol Club se impuso por cuatro a uno con tantos de Kertzakov, Puerta, Cheva y Luis Fabiano, frente al solitario de Yeste. En la campaña 2007-2008, idénticos resultados, distintos goleadores. En esta ocasión se adelantaron los vascos en el minuto tres con este tanto de Aduriz, pero Canuté puso las tablas en el marcador poco antes del descanso. Ya casi en el 80 de la segunda mitad, Keita hizo el 2-1 y poco más tarde, de nuevo Canuté y por último Navas completaron la goleada. En la pasada campaña, nuevo festín de goles, en este caso, todos por parte del Sevilla Fútbol Club. Canuté, Renato, Adriano y Chevantón fueron los artífices del 4-0 endosado al conjunto vasco. Precedentes sin dudas muy halagüeños que ponen los números del lado del Sevilla Fútbol Club. Ahora solo cabe demostrar la superioridad este domingo en el terreno de juego y seguir haciendo de la bombonera el 14 que ha demostrado ser en las últimas jornadas.